Cuando ya va a ser diciembre El que se mueva me lo como en diciembre Tu compa cantante Cuando vendes pambazos ¿Todavía tiene pambazos? Cuando te gusta tu chamba Cuando te sigue en el rollo Cuando te encuentras al Georgie Cuando quieres ir a la luna Cuando te confundes de puerta Cuando calientas tu torta ¿Por qué no prende? No es horno Marta Es una caca fuerte No manches No Cuando te echas un sueñito Cuando ya no quieres tomar Cuando ya no quieres tomar Cuando se te poncha la llanta Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar Los perros en mi país Es un pitbull combinado con un pug Yo le puse el pitbull Cuando te haces un tatuaje Oye ¿Por qué te pusiste 11-11? Para abrir portales Y que me vaya bien Pero me va de la... Cuando vas de paseo Bueno pues aquí había un señor Que se desnudó en frente de nosotros Se acostó de esta parte Sacó todo su dinero Nos volteó a ver y dijo Confía en ti madrecita Y se tiró al lago rodando Y ahora lo vemos feliz Cuando te besa el presidente Lo amamos Prezi Las pedas de mis compas Cuando te quedas dormido Tu compa el limitador Mi compa el mil voces Soy el diablo Soy el diablo ¿Y tú de quién eres? Soy el malo de misa Cuando andas como la chilindrina Caca Ah pero tú tienes lo... Cuando te metes en el papel Cuando le hablas a Google Mira ¿Dónde se acaba? Pues dile No se llama así Cuando te cambian la vela Cuando estás en primera fila Cuando se arman los gallos El espíritu navideño El espíritu navideño Cuando consientes a tu novia Cuando estuvo buena la peda Cuando sacas el bochido Cuando sales con tu compita Cuando no te gusta la Bonafont Yo pidiendo aguas Bonafont para todo el mundo Y este güero con su fil Ya hazme tú el favor El Cristian Nodal de mi colonia Oigan oigan Aquí está Cristian Nodal En Villa Hidalgo, Jalisco Chéquenlo nada más Cristian Nodal En Villa Hidalgo, Jalisco Chicas Cuando te encuentras a Mamá Lucha Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo Las pedas random Las mamás mexicanas Oye ma, ¿qué pasa si accidentalmente me tomé un vaso de De la jarra que dejaste ahí con cloro? O sea O sea, fue un vaso No, no, no me voy a morir, ¿no? ¿Quieres un elote? La publicidad en mi país Mira este cliente quedó desmayado Impactado por los precios que les ofrecemos En nuestro negocio familiar Aquí pueden encontrar todo tipo de verduras Gaseosas Panes Papas fritas Las golosinas Lo que estés de celos Cuando te quedas dormido Nos quedamos dormidos en la prepa Salíamos a las 12 Y güey Cuando aplastan al Minion Güey, imagínate que luego Mamá, escucho borroso Cuando andas de metiche El significado de mis sueños El significado de mis sueños A ver si me sale el tono Es más o menos así Horas y minutos Se consumen sin cesar El reloj Cuando te la aplican ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el león? ¿Cómo haces esto en la cama? Ay, yo morpí Los cantantes en mi país Los estudiantes en mi país Todavía recuerdo cómo ingresé a esta institución Y cómo descubrí mi verdadera vocación Una de las características de mi personalidad Cuando no le pones refresco Oye Enrique, ¿por qué no le pones refresco? Para sentir finamente la elaboración De esta destilación De esta bebida Porque si tú le pones refresco Puedes ya no sentir el buque O el refresco El verdadero de lo que te estás tomando Entonces debes entender Que un buen vino Se debe de tomar Solo Cuando tu tía se pone a grabar Caca Ah, pero tú tienes lo Cuando sales con tus compas Tu primer día de gym No importa si mi cuerpo se destruye O si llego a morir Solo me resta hacer el triple Kaioken ¡Por favor, puerco! Cuando quieres ride ¿No quieres ride, chiquilla? ¿Eh? ¿No quieres ride? Voy pa' acá, babo Cuando vayas pa' acá, dame ride Cuando coleccionas juguetes ¿Para qué quieres un pinche monito? Para que lo tengas ahí parado como pendejo Cuando se la aplicas a tu mamá ¿Qué bonitos ojos tienes? Así Ya no digas nada Solamente ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Qué bonitos ojos tienes? ¡Am! Ajá, exacto Ahora sí, ya póngala ¿Ya? Ya te voy a decir Ya, mamá ¿Ya? ¿Cómo puedo? ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Qué bonitos ojos tienes? Cuando vas a ver a Paul McCartney No mames Tú solo vienes a escuchar Yesterday Y ni la va a tocar Y ni te la sabes Estoy bien No mames También me hacen los videos El supermercado en mi país ¿Qué bonitos son los chines? Chupate Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN Lo recúr CHIME mover la 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 E El supermercado en mi país Domingo la 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 la... Gracias por ver el video